El club de autos Tuning Infinity está llevando adelante un evento para recaudar juguetes para niños de escasos recursos. Un juguete es la entrada para el último evento de Tuning y Audio del año que organiza el Club Infinity. El evento se realizará en la Ciudad del Alto. Sábado 19 de diciembre en el Cielo Mall, en el parqueo a partir de las 1 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, la entrada a un juguete. ¿Este juguete va a ser para ir por las carreteras? Cuéntame, ¿cómo se va a hacer la distribución de estos regalos? Sí, tenemos dos destinos, carreteras, caminos Copacabana, uno, y otro por pueblitos o tal vez igual por el tema de, por la cumbre también estamos queriendo ir. Motocicletas y automóviles modificados, Audio Tuning, modelos y la participación de Papá Noel y el Grinch serán parte de este importante evento que reunirá los clubes de Tuning más importantes de La Paz y el Alto. ¡Suscríbete al canal!